Hola, hola amigos, pues estamos aquí en Colorado y estamos ante una tormenta invernal y bueno, voy saliendo de aquí de los apartamentos donde yo vivo y solo quiero que vean por acá cuánta nieve ha caído, o sea, y sigue nevando, sigue nevando al parecer toda la tarde y parte de la noche de hoy, 14 de marzo. Y quiero que vean cómo el hielo se ha derretido ya, pero sí está bastante todavía la cantidad de nieve que podemos ver aquí, miren los árboles están cubiertos de nieve, por aquí vemos la acera que ya está limpia porque ya han andado las cuadrillas que caminan removiendo la nieve para que uno pueda circular libremente. Ok, y por aquí estoy en el parqueo del complejo de apartamentos y algunos carros pues ya se les ha derretido la nieve o la gente la ha removido, pero hay otros que todavía están completamente cubiertos de nieve y ya les voy a mostrar más de cerca. Miren, por aquí vemos este carro que está completamente cubierto de nieve, es un turismo y miren por aquí tenemos estos otros, la verdad sí ha sido bastante la cantidad de nieve que cayó, miren por acá, pueden ustedes ver ahí la altura y la cantidad de nieve que ha caído y sigue cayendo. Ok, miren por aquí está toda la nieve que han removido y la han ajuntado a este lado, miren los árboles completamente llenos de nieve, hasta se ve que de tanto peso de la nieve las ramas como que se han caído. Y bueno, aquí ando yo todavía caminando, caminando, dando una vuelta por aquí y la verdad no se ven tantos carros en la calle, ahorita que ya salí aquí a la entrada principal no se ven tantos carros en la calle. Ok, aquí ya estoy llegando a una entrada, a una calle principal y como pueden ver a pesar de que han removido la nieve, se ve bastante todavía en la calle y nieve pegada, por lo que hay que tratar de conducir con cuidado. Ok, para que tengan una idea ustedes, miren voy a meter mis pies, miren hasta donde me llegaba hundido mi pie completamente ahí. Y bueno, ahorita vamos a cruzarnos la calle por aquí para llegar allá al otro extremo. Y miren qué bonito se ven los árboles, así como los venden a veces para navidad, así cubiertos de nieve, como de películas. A mí me encanta ver estos paisajes en vivo y en directo. A pesar de que está nevando, no está haciendo como que tanto frío, porque le llaman una nieve húmeda que fácilmente se deshace, se hace agua, sin embargo como ha caído bastante, se pega en la calle. Como pueden ver aquí, o sea, se ve así como congelado y se ve la nieve, pero si yo meto el pie aquí, esto se hace agua. Agua, como pueden ver, miren. Como cuando uno saca el hielo de las refris que hacen escarcha. Y la verdad que es difícil andar aquí afuera caminando. Ya no ando guantes porque estoy como tocando el celular y no me da, pero sí llega un momento que uno ya no siente los dedos del frío, del helado. Y quiero que miren esta rama de este árbol. Prácticamente esta rama bloquea la pasada aquí en la acera. Y me imagino que de tanto peso, tanto hielo o tal vez, no sé si hizo bastante viento, pero las ramas están como caídas del peso de tanta nieve acumulada que tiene. Bueno amigos, por favor, si les gustan este tipo de videos, si les gustan mis videos que subo al canal, les invito a que por favor se suscriban, le den like y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video nuevo. Por favor, suscríbanse para que este canal pueda seguir creciendo. Miren por aquí pueden ver este carro como está, pero llenísimo de nieve toda la parte de arriba, toda la parte de aquí de la trompa y por aquí vemos otros también que todavía no los han limpiado. Por allá vemos un señor, miren que está limpiando porque aquí es ley que usted tiene que limpiar su casa, sus aceras, sus rampas, porque si no le pueden poner una multa. Hoy muchas personas no fueron a trabajar, hoy muchos trabajos cancelaron sus actividades laborales por esa tormenta invernal. Personalmente, como trabajo en una escuela, ahí se suspendieron la clase y no tuve que ir a trabajar hoy, afortunadamente. Pero miren ustedes aquí, este por ejemplo, podemos ver la cantidad de nieve que ha caído, ahí se ve, miren, la altura y la cantidad de nieve que ha caído. Por aquí vemos que se está cayendo ya la nieve de los árboles. Y bueno, así es Colorado. Un día está todo soleado, está el calor intenso. Y al otro día tenemos una tormenta de nieve. Que bueno, ya ustedes lo pudieron ver en las imágenes de este video. Ok, por aquí vemos las cuadrillas de las personas que andan limpiando, miren, con su pala, porque tienen que limpiar las aceras, las entradas, las gradas, para que las personas puedan circular fácilmente. Y miren cuántas personas andan trabajando. Miren, mientras otros, pues calientito allá dentro de la pieza, es un trabajo que sí es bien para nada. Y que si no, me quedó como $25 dólares la hora. Y que si no, me quedó como $25 dólares la hora. aquí como pueden ver que los techos se han caído me imagino que del peso de la nieve y también de algunas ramas de los árboles que se han caído también por el peso del hielo y ha caído sobre los techos y se han derrumbado y creo que miden por acá que los carros ha caído encima de los carros el techo ha caído encima de los carros y es increíble todo esto que está pasando por esta tormenta invernal aquí en colorado creo que miren aquí miren como esta parte del techo cayó justamente ahí encima del carro y aquí miren la lámina el techo ha caído también encima de este otro carro lamentablemente todo el techo completamente caído y es por eso que han mandado un mensaje urgente para remover los carros a unos espacios donde no haya techo y donde no haya árboles que posiblemente le puedan caer encima ahorita precisamente nosotros andamos buscando donde estacionarlo y bueno amigos por aquí vamos a ir a hacer un mandadito y aquí andamos y miren ustedes cómo está la nieve me costó sacar el carro del parqueo por la nieve que hay acumulada ya las orillas vamos a ver cómo están las calles y quiero que vean cómo está todo esto de blanquito ni se distingue ver tan allá lejos sino que la visión de uno pues hasta aquí no más porque sigue nevando y o sea es increíble la cantidad de nieve que está cayendo ya a las 6 vamos a usar 24 horas de que ha estado nevando sin parar y si esto es aquí en la ciudad imagínense de las montañas el área de las montañas está todavía peor miren por acá y las calles están limpias y las principales pero las avenidas no o sea no todas aunque hay amigos así que nos despedimos de este vídeo nos vemos en un próximo vídeo y por favor no olviden like y suscribirse así que bye